Durante el mes de abril, en Barranquilla se impusieron más de 5.000 comparendos a personas y empresas que no cumplieron con las medidas de aislamiento social. Seguiremos haciendo esta operatividad que le indica a los ciudadanos que la alcaldía de Barranquilla y la policía están muy pendientes de ellos y que si las personas salen el día que no lo deben hacer o si no están inmersas en las excepciones contenidas en los decretos nacional y distrital, pues serán multados. Esto, lejos de ser una mala noticia, es una noticia importante. Quiere decir que en Barranquilla, si sales sin tener que hacerlo, vas a ser multado. La ciudadanía ya lo sabe, las empresas lo saben. Es decir, el grado de acatamiento en esta última segunda parte de la quincena de abril fue muy alta y nuestros números fueron decreciendo en cuanto a la imposición de multas. Seguiremos nosotros haciendo las visitas a las empresas y a la construcción que están exentas desde el 27 de abril. Continuaremos en un trabajo conjunto y muy importante con la Policía Nacional, la Oficina para la Seguridad y Convivencia y la Secretaría de Control Urbano, quienes junto a inspectores de la Secretaría de Gobierno harán estrictos controles para que estas empresas y sectores de la economía que pueden iniciar sus labores en este momento lo hagan cuidando a sus empleados y cuidando al público.